¿Qué es lo tratamos con carbositerapia? Lo tratamos también con carbositerapia, gas CO2 en la ojera y esa piel suave, azulona se va fortaleciendo y un pinchacito en bolsa, que es como un gajito de mandarina, en grasa y se deshace la piel, la grasa. A mí me gusta también hacer unas sesiones de láser CO2, se inflama la zona, sale una costra, ahí hay que quedarse en casa una semana, pero el resultado es espectacular.